Doctora Mirta Vázquez, Presidenta del Consejo de Ministros, Doctora Dina Borbarte, Vicepresidenta de la República, Distinguidos Ministros de Estado, Señor Zenón Puevas, Gobernador de Moquegua, Distinguidos Alcaldes Provinciales de Mariscal Nieto, General Nacho Cerro y de Hilo, y Distinguidos Alcaldes Distritales de la Región de Moquegua. Le traigo el saludo a este gobierno haciendo eco a nuestro lema que dice siempre con el pueblo. Estaremos siempre con el pueblo porque es el pueblo el que nos ha traído acá, es el pueblo el que nos ha elegido y no podemos actuar de espaldas. Y una de nuestras acciones que hemos prometido al pueblo es que el Estado se acerque al mismo pueblo, que el Estado se acerque a los distritos, a las regiones, a los centros poblados y la vamos a hacer. Agradezco que en una reunión citada a los gobernadores regionales, el gobernador regional, nuestro amigo Zenón, en su intervención manifestaba que por ser una región pequeña, quién sabe, la estábamos ignorando. Tenía razón, y así se siente cualquier alcalde cuando va al ministerio, va a las autoridades y a veces es mintuneado, es menopreciado, a veces no se lo atiende. Y esta es una respuesta no solamente porque se ha tocado en esa reunión, sino porque es nuestro deber como gobierno. Es el deber del Estado acercar el mismo Estado a donde están las mismas necesidades. Por eso estamos acá, aperdoramos este consejo de ministro descentralizado, escuchando a nuestros alcaldes, escuchando a nuestras autoridades. Y esperemos que no solamente sea gente, no solamente después de la agenda vayamos a la foto, sino que también, a partir de estas reuniones, se tome en cuenta las obras, se tome en cuenta el inicio de estas obras que están esperando la población. Hemos pasado por una experiencia en el marco de este COVID, hoy se nos viene una tercera ola a la cual invoco a la mayor responsabilidad que tengamos que hacer nosotros como instituciones del Estado, como población y como ciudadanos, para que también cautelemos y cuidemos la vida de nuestros ciudadanos, de nuestros hermanos. Se viene una ola y quién sabe, no sabemos cuál es su dimensión, pero tenemos que estar ya dispuestos para controlarla. Y hay todo un esfuerzo que se ha hecho a través del Ministerio de Salud. Y agradezco al Gabinete que ha tomado con seriedad y en esa misma, en esa misma línea que se ha tomado con seriedad frente al COVID, se tome con seriedad para atender las demandas de los pueblos. Estamos a puertas de recibir a nuestros estudiantes en las instituciones educativas. Estamos luchando por que la presencialidad escolar sea un hecho. En ese marco, creemos importante que más aún a nosotros, hoy como gobierno y más aún como maestro, queda una gran responsabilidad. Y doble responsabilidad estando en Moquegua cuando el gobernador regional también es maestro. Entonces, creemos importante que se tiene que asumir con firmeza, esperar a nuestros estudiantes con instituciones objetivas adecuadas, ¿no?, saludables, accesibles. Y en ese marco, no se puede hacer solamente mirándolo a un ministro, solamente mirándolo al gobierno, sino un trabajo mancomunal, un trabajo hecho realidad de la unidad del mismo pueblo. Yo exhorto a los ministros de Estado para que no solamente abran la puerta de los ministerios, de los sectores, a los alcaldes y a la población, sino que asumamos con responsabilidad los compromisos. Pero también hay que transparentar la capacidad que tiene cada sector para responder a nuestra población. Este es una, no es no solamente un gesto, sino es una responsabilidad del Estado de llevar a cabo y cristalizar y hacer efectiva la verdadera descentralización del país. Mientras más descentralicemos los recursos, creo que la población tiene que entender de que este gobierno está luchando para que sus derechos no solamente sean escuchados, sino en el marco de que hagamos juntos un esfuerzo por recuperar lo que tiene el país. Decía nuestro gobernador regional, la región de Moquegua es pequeña, es pequeña territorialmente, y quién sabe. Pero es una región bufante que le contribuye y le para la olla al país en el espacio minero, agrícola también. Y qué bien que se toquen temas, por ejemplo, como el tema de hilo, el tema de lo que tenemos que ver ahora con el desarrollo de la macrosur. Son temas importantes que se han venido ya incluso tocando con el hermano país de Bolivia. Estamos todos, nos vamos a tocar las puertas, esperamos de que la Cancillería también, que tiene una tarea para ver el caso también con la hermana República de Brasil, para ver de qué manera empujamos este gran proyecto. Hay grandes problemas, como el problema de la contaminación, el problema también de las carreteras, nosotros recorrimos, una de las provincias más alejadas, como la provincia de General Sanchez Cerro, recuerdo nuestra trayectoria, tenemos una deuda ahí con su carretera. Y más aún, hoy día estamos con nuestros ministros de transporte y el que tiene la plaza, estamos con don Pedro Franco. Él también va a hacer un anuncio muy importante para decirle a Monquegua qué es lo que, cuál es el compromiso que se tiene que asumir. Y en ese marco, creemos importante decirle que así como vamos a recuperar tiempo de cosas, vamos a recuperar la soberanía nacional. Y recuperar la soberanía nacional significa darle educación de calidad a nuestros estudiantes, garantizar la salud de nuestros estudiantes. Hemos hecho todo el esfuerzo en estos cinco meses, quién sabe, hemos sido silenciados por gente que no quiere o aún todavía no asume que conduzcamos el país. Pero no estamos nosotros entretenidos en eso, no vamos a, en todo caso, a dar cabida a esos espacios porque hemos venido para trabajar por el país. Acabamos de recuperar, por ejemplo, el lote 1 en la región de Piura, que es importante. Vamos a recuperar el lote 192, el lote 64 para el país. Estamos en pleno trabajo. Ayer tuvo un informe muy importante de una comisión que se formó para ver el caso de la masificación del gas de camisea. Es necesario que el país tenga también toda esa información. Estamos viendo la posibilidad, en todo caso, ya de acelerarla. En caso, por ejemplo, de que ya de iniciar o iniciar el trabajo con la refinería de Talara. Cosas así que también darle algunas sorpresas, por ejemplo, como instalar una planta propia en el país de la producción de uria. Eso es parte del compromiso de este gobierno, por la finalidad de que también en la Manco Sur hayan también una u otra forma de qué manera implementar el gas con la hermana República de Bolivia, que está pendiente. Y esperamos de que también sea parte de esta, para que se tenga conocimiento. Esa es parte de que debe volverle la soberanía al pueblo peruano. Entonces, porque muchas veces se ha visto de que solamente pensando en que en Lima no más está el profesionalismo, en Lima no más se hacen las cosas, cuando no es así. Cuando vemos de que las provincias, de las provincias son las que mantienen al país, en las provincias del campesino, del obrero, del chacrero, este alumno que está esperando un espacio donde quiere ser distinto, donde quiere ser distinto a los abuelos, quiere seguir superándose. Por ello estamos acá. Estamos acá por ese compromiso asumido por el pueblo. Yo quisiera desde este espacio expresar mi eterno saludo y mi gratitud al pueblo de Boquegua por asumir este compromiso juntamente con nosotros. Vendremos siempre a Boquegua. Espero de que cuando vengamos la próxima vez, ya no sea acá, conceda en Boquegua la próxima reunión, sino sea en una de las provincias más lejanas. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Damos por aperturado este gobierno.